Peques aprenden jugando. Hoy vamos a aprender sobre los adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos describen características de los sustantivos, variando a veces según el género y número. Dicho de otra manera, se usan para decir cómo son las personas, animales o cosas. Por ejemplo, el ogro es feo, el burro es gris, el caracol es lento. El adjetivo debe concordar en género y número. Por ejemplo, niño alto, canicas redondas. Algunos adjetivos pueden ser de género invariable, como por ejemplo, inteligente, útil, optimista. Marta es inteligente. Juan es inteligente. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Gracias por vernos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Adiós amigos.